El Bosque Estamos en el caso mío y de Simón, en Medellín, viernes 19 de junio del 2020, son las 9 de la mañana, Roger. ¿Y cómo te dicen, Simón o Pedro? Simón, aunque como dos personas me dicen Pedro en la vida, María Isabel. Estamos con Simón Goez, ¿edad? 26. No, esa es mi mejor amiga Nancy. ¿A qué te dedicas? Soy fotógrafo, videógrafo e ilustrador. Expectativas, ¿qué esperan lograr hoy? Sanar algunos temas que me tienen como inquieto, como lograr cierto cierre de algunos temas. Número uno. La ansiedad. Estoy muy ansioso. También hay un tema, tengo un tic hace tres años que he tratado, mejor dicho, por todos los medios y no se me va. También los celos, soy pues tiendo a ser un poco celoso. ¿Un poco o mucho? Un poco, no tanto, pero sí, sí soy celoso. Listo. También temas de apego con la pareja, cuando estoy pues como en una relación, tiendo a como a pegarme mucho de una manera no muy sana. ¿Cómo se llama tu pareja actual? Milton. ¿Cuánto llevas con Milton? Un año. También autolesiones, a veces me autolesiono, pues como con temas de cortadas. Y bien pues desde adolescente, como desde los 14 años, a veces que estoy muy triste, pues muy ansioso, me tiendo a cortar. ¿Desde los 14 años? Sí. También la pereza, y hay un tema muy específico, y es que yo estoy en proceso de hacer la tesis para graduarme de la universidad, y me da súper difícil sentarme a trabajar en eso. Siempre pasa algo, siempre encuentro otra cosa, entonces es como una pereza muy específica a la tesis. ¿Y qué estudiaste? Comunicación audiovisual. ¿Y qué estudiaste? Comunicación audiovisual. Que me he sentido como que, eh, yo, ¿de dónde soy? ¿Yo a qué vine acá? ¿Qué estoy haciendo? Me siento un poquito perdido. Entonces también me gustaría tratar ese tema. Y otro, pues, como una experiencia también que tuve muy rara, y es que en la adolescencia, pues, que vivía con mis papás, un día vi una luz muy rara, y me vi a mí mismo como flotando arriba, pues, de la calva, y sentí mucho miedo, y ya no me acuerdo de mal. Ya no me acuerdo de que ya me desperté el otro día, pero es algo que me ha pasado, es como lo más raro que me ha pasado, y yo no me explico qué fue lo que pasó ese día, esa noche. Listo. Y también hay como una última cosita, eh, hace seis años yo tuve, pues, una pareja, y con él yo quería, pues, como agradarle mucho a él, y cambié muchas cosas de mí para agradarle, y siento que cambié mi esencia, no sé. Siento que hoy en día todavía me atormentan ciertas cosas que yo cambié por él, pues, o como para gustarle a él, que a veces es difícil como controlarlas porque como que me las interioricé mucho. Nombre de él. Javier. Listo. Listo. ¿Qué más? Eso no, esa fue como la listica que hice de temas. ¿Quién te ha querido que se haya muerto? Nadie se me ha muerto. ¿Ni los abuelos ni las abuelas? Pues, no, una amiga, pues, la única muerte que yo sufrió es una amiguita que éramos muy amiguitos en la universidad, que se murió de lupus, pues, muy joven. ¿Cómo se llama? Eso es como lo más cercano que yo he estado a la muerte, pues, pero mi abuelo, pues, la única abuela que conocí es la mamá de mi mamá, que está viva. Los papás de mi papá, sí están muertos, pero a ellos no los alcancé a conocer. ¿Tus padres viven juntos o están separados? Viven juntos, pero ya no son pareja, pues, ya no comparten como ese vínculo de pareja. Viven juntos como por comodidad, conveniencia, y se la llevan, pues, muy bien. ¿Cómo llama tu amiga que murió? Luisa. 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 Listo. Listo, ¿qué más? Eh, no, creo que ya con eso. Entonces, cierra los ojos. Me va a quitar los lentes. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Listo. Es un ejercicio de exploración psicomocional, muy sencillo, y se hace con los ojos cerrados. Listo. Este es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, elige cualquier momento de tu vida para pensar o recordar, real o imaginario. Y al llegar a cinco, quiero que me digas, ¿qué pensaste? Uno. Recuérdalo. Uno. Dos. Dos. Tres. Si es de día o de noche. Tres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y estás feliz? No, súper triste. Y me estaba cortando, me estaba haciendo cortar. ¿Y qué fue lo que perdiste? Vamos a mirar hasta qué punto justifique esa tristeza. A lo mejor sí perdiste mucho. Entonces yo también me pongo triste. Pues en ese momento yo sentía que había perdido como a la mejor de mi vida. Lo mejor de tu vida. Pues yo quiero darme cuenta que es lo mejor para ti en tu vida. Javier, ¿tienes esqueleto? Sí. 206 huesos, 10 kilos de peso. ¿Tiene un montón de tripas por dentro? Sí. 7 metros de intestino delgado lleno de aguamasa. 1 metro y medio de colon lleno de mierda. ¿Tiene moco en la nariz? Sí. Ajá, muy bien. ¿Tiene mugre en las uñas? Sí. Perfecto. ¿Tiene orina en la vejiga? Sí. Y eso es lo mejor de tu vida. Ah, no, pues eso se consigue por cantidad. Vea, huesos en el cementerio. Usted dice que estudia medicina, aunque no sea cierto. Y le dice, recoja a los que quiera ese patio para sus estudios médicos. Usted, lo que quiere es caca. Usted va al cacódromo y dice que tiene una finca y que la quiere abonar con abono orgánico. Le dice, traiga una carreta y recoja toda la mierda que quiera. Si usted lo que quiere es mocos, va al hospital, al pabellón de enfermos pulmonares con COVID-19. Y usted dice que va a hacer globos y que necesita pegante. Le dice, traiga bolsas y eche todos los mocos que quiera. Y si usted lo que quiere es sangre, porque va a pintar de rojo y yo no sé qué cosas, va a la Cruz Roja y dice que tiene un familiar muy enfermo que necesita transfusiones. Le dice, señor, ¿cuántas bolsas le damos? Y eso es lo mejor de tu vida. Ah, no, pues yo he visto gente que tiene cosas mejores que esas. Estaba como muy perdido. No, estaba muy perdido, no, embolatado. Es que ni buscando si usted mismo se encuentra. ¿Cómo es que puso su alegría, su felicidad? En un costal de piel de dos metros cuadrados, más o menos, de área. Diez kilos de peso en hueso. Libre y media de mierda. Dos gramos de mocos. Siete litros de sangre. Y treinta y dos centímetros cúbicos de orina. ¿Se perdona por haber sido tan bobo? Sí, claro. No, tranquilo que usted no es el primer bobo de la humanidad. Antes de que usted naciera hace veintiséis años, han pasado muchos por aquí que han hecho lo mismo. Y después de que tú te mueras, dentro de sesenta y cuatro años, seguirán pasando más y más. O sea que en la lista de bobo de la humanidad, usted viene que ande más o menos como en el centro. Pero si se perdona, lo retiramos de la lista. Sí, sí. No, no, claro. Pero no, 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 perdónese por eso. Y ahora sí, en ese espacio que quedó libre con él, perdón, coloca cosas lindas, bonitas, felices, positivas. Puedes poner un bosque. Puedes ser el bosque de la China, donde una chinita se perdió. Puedes ser montañas. Mirá el que quiere colocar. Un bosque. Ah, no, ese bosque quede espectacular. ¿Y le vas a poner animales también? Sí. Eso, colócale venados, conejos, ardillas, mariposas, guacamayas. Ese bosque quede espectacular. Ahora con ese bosque tan lindo, ve profundo a otro momento en el que te hayas sentido mal. Se me viene un momento un día que estaba, una noche, estaba con mis hermanas en la habitación de una de ellas. Y estábamos viendo un concierto por televisión de metal. Y se ven, pues, como imágenes muy pesadas. Como la estética, pues, de los metaleros, súper oscuro y eso. Y yo tenía... Como 11 años. Y yo dije que eso me daba miedo. Y mi hermana mayor, Juliana, me dijo como que yo era una loca por eso. Y recuerdo entonces también que en muchas ocasiones yo decía cualquier cosa y me decía loca, loca, eres una loca. Y lo decía, pues, despectivamente. Y ahora que recuerdas eso, ¿qué sientes? Como ofendido, pues, porque me tiene que ir a ti. Pues yo quiero hablar con Juliana. Permítele que se exprese a través de tu mente. Juliana, ¿es cierto que tú le decías loca a tu hermanito? Sí. ¿Y por qué le decías así? Contame. Por... Por amanidad o... Por femenino. Y entonces, si ella te dice a ti, loco, ya quedan bien los dos. Están como invertidos, pero se sienten bien. Ella te dice a Simón, loca, y Simón le dice a Juliana, loco. Quedaron invertidos los papeles, pero un par de locos. Contame, Juliana, ¿dónde sacaste eso? Hola. ¿Tú quieres que tu hermanito te perdone por haberle dicho así? Sí. ¿Qué más quieres que te perdone tu hermanito? Por haber dicho que era moco o hija. Oye, Juliana, te pago una pregunta. ¿Tu hermanito Simón es inteligente o es tonto? Muy inteligente. Entonces, díselo. Y ya con eso, por lo menos, compensamos el error que cometiste. Dile que es muy inteligente. ¿Qué otras cualidades tiene tu hermanito? Es muy creativo. ¿Es creativo? Muy buen trabajador. Muy buen trabajador. Independiente. Independiente. Aunque independiente, realmente, Juliana, no hay nadie en el mundo. Nadie. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos es independiente. No existe. Ni el que fundó Apple, la compañía de computadores, es independiente. ¿Y por qué no? Porque uno depende de los clientes. Tiene que darle gusto a los clientes. Y le han dicho a uno que el cliente es el que manda, que el cliente es el rey. Lo que diga el cliente. Que uno vive para el cliente. Y por el cliente. Total que Juliana, eso de independiente es como un relativo. Pero en fin, si a tu hermanito le gusta eso, qué bueno. Bueno, Juliana, me despido porque necesito continuar con tu hermanito. Ahora, Simón, ve profundo a otro momento en el que te hayas sentido mal. Tengo otro recuerdo con Juliana. Y compartíamos la habitación. Dormíamos en un camarote. Yo en la parte de arriba y ella anda de abajo. Y es de noche, ya para dormirnos. No recuerdo bien qué me dijo, pero yo me pude a llorar. Como un silencio bajo las cobijas. Porque sentía que ella me trataba muy mal todo el tiempo. Juliana, ¿es cierto lo que está diciendo tu hermanito? ¿Qué le hiciste poner triste? Contame, ¿por qué lo hiciste poner triste? A veces era muy duro con él. A veces no, cada rato. ¿Tú le pides perdón por eso? Sí. Pídele perdón. Simón, ¿la perdonas? Sí. Entonces perdónale eso y un poquito más. Sí. Juliana, ¿qué más quieres que tu hermanito te perdone? Por ser tan mala clase, a veces. Simón, ¿le perdonas a tu hermana que sea de mala clase? Ella no tiene la culpa. Con esa clase la hicieron. Sí. Entonces perdonas a tu papá y a tu mamá por haberla hecho de mala clase. Sí. Perdónalos también. Y ahora con ese perdón, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Se me viene a la mente. Sentí un momento hace unos meses, en marzo de este año, que Milton me pidió un tiempo porque tenía como asuntos personales que resolver contigo mismo. Y yo me sentí muy mal porque sentí que para resolverse me estaba sacando de su vida. Y me sentí muy mal. Sentí que me estaba terminando, que me estaba dejando. O sea que un esqueleto forrado en piel, con tripas por dentro, caque en el colon, mocos en la nariz, mugre en las uñas, pecueque en los pies, te sacó de su vida. Eso es sencillo. ¿Y cómo te sientes? Porque 10 kilos de hueso, 7 litros de sangre, 2 gramos de mocos, 2 libras de mierda, te sacaron de su vida. Me sentí muy mal. Ok, pues vamos a hacer un simulacro imaginativo. Es imaginativo. No es real. Vamos a imaginar que sí, que seguiste con él. Pero como tú sabes que él te quiere sacar de su vida, solo que no se ha atrevido a decírtelo, pues es lógico que él quiera hacer su vida por los lados, cuando lo estás viendo tú. Y usted al asomarse por la mañana del espejo nota que le empiezan a salir como un par de cuernitos en la frente. Y usted dice, pero qué raro, yo no me he golpeado. ¿Estos chichones de dónde salieron? Pasan los días y vas viendo que esos chichones se van poniendo más grandes. Eh, pero qué raro, va a tener que ir con el médico. Eso ya tiene como forma de hueso. Y pasan los días y eso se va poniendo más largo como unos cuernos de venado. Y entonces ya tú vas donde el médico porque está preocupado. Y le dice, señor, no sé qué es lo que pasa, pues le están saliendo cuernos a usted, alguien se los está poniendo. Y entonces ya te empiezan a llamar el cornudo. Pregunto, ¿a usted le gustaría que le llamaran el cornudo? No. A mí tampoco, a mí tampoco. Imagínese, uno para subir al metro con unos cuernos, que de pronto la puerta no cierre porque eso se atrancó. Y la gente empieza a mirar por las ventanas qué es lo que pasa, y ven a Simón todo moviéndose, tratando de atrancar esos cuernos. Qué pena, qué humillación. Pero afortunadamente te escapaste de eso. Abrele, ¿por qué me escapé? Porque tuviste un desengaño cuando Milton te dijo que ya él no quería estar contigo. Entonces tú te desengañaste. Sí, sin embargo, seguimos eso. porque él me dijo como ah, es muy bueno. Solo tengo cosas mías que trabajar personalmente. Y lo seguimos intentando hasta hace poco que me dijo como definitivamente necesitamos darnos un tiempo de no estar juntos porque tú tienes cosas que trabajar y yo también. Ajá. Y ya vamos a mirar que te aconseja Luisa porque Luisa no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que Luisa tenía porque ella tenía cuerpo pero ella no era ni brazos ni era piernas. Ella es espíritu y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente. Salúdala y pregúntale cómo está. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. Bien. Estoy bien. Pues Luisa, te necesitamos. Estamos pidiendo una opinión. tú conoces a Simón mucho más que yo. Compartieron tiempo en la universidad, amistad. ¿Qué le aconsejas en el caso que estamos hablando de Milton? que déjalo ser. que lo dejes ser. que lo dejes ser. restaure todo lo que hay que restaurar. que hay que restaurar. Armonice las energías que hay que armonizar. Pero necesitamos que Simón sea el Pedro más feliz a partir de hoy de todos los Simones. ¿De acuerdo? Sí. Hágale pues Luisa, armoníceme este man. Le traduzco Luisa por si no sabe inglés. Man quiere decir este hombre. y yo tomo café hasta que usted me diga listo Aurelio ahí te lo deje ya como nuevo. Entonces hágale pues Luisa armonice todo lo que haya que armonizar. ¿Cómo está quedando? Super bien. Eso es lo que necesitamos Luisa. Necesitamos que a partir de hoy Simón disfrute esos 64 años que le faltan. Que sea el sesentón más feliz de todos los sesentones. Listo. Listo. Entonces vamos al punto siguiente Luisa. Celos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Celos dejas o celos quitas? Por eso se llaman celos. Celos quito. ¡Ándele! Estamos de acuerdo. Usted Luisa y yo pensamos muy parecido. Se los dije. Se los quito. Se los quité. Fuera con eso. Es que a nadie le va a gustar que la persona que uno escogió como pareja le esté diciendo todo el tiempo ¿dónde estaba? ¿Por qué se demoró? ¿Qué es esa risita? ¿Quién lo llamó? ¿Qué son estos mensajes? Cámbienme esa película por otra de vaqueros que esa no se la creo. A nadie le va a gustar eso Luisa. No, retírale eso a tu amigo. ¿Cómo le parece uno cuidando un costal de piel con huesos sin tripas por dentro? ¿Y caca y orines porque eso es lo que tiene por dentro? No, 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 no. ¿O la caca la tiene por fuera? No. ¿Por fuera la tienes por dentro? ¿Los orines ¿los tiene por fuera o por dentro? ¿Por dentro? ¿Los mocos ¿los tiene por fuera o por dentro? Imagínate todo lo que eso tiene por dentro y uno es que cuidándolo. Sí, no puedo ser con eso. No, 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 fuera con eso. Ya. Con una escoba del perdón Luisa Barre le todo esa basura emocional a tu amigo que quede reluciente, resplandeciente, creciente. Sí. ¿Listo? Como nuevo. Quedó como nuevo. Entonces vamos al punto siguiente. Tenía apegos, eso es la misma cosa en los celos. Es como decir celos pero con otro nombre. Apegos. O sea que si no estoy a gusto le pego. Apego. No, ¿cómo que si no estoy a gusto le pego? No. Retírele también eso Luisa. Barra toda esa basura pero barra la palabra de allá porque a este lado estoy tomando café y de pronto le cae su amitaza. Imagínate yo tomando todos esos apegos de Simón. ¿Cómo quedo yo? Barra toda esa basura pero para allá Luisa. No deben saberlo. Imagínese yo tomando un café bien bueno y que me quede contaminado con eso. y es que como que le da miedo perder a las personas. y es que ¿cuántas personas hay que le da miedo perder dos? Él no se ha dado cuenta que en el mundo hay 327 mil millones 512 hombres. ¿Ve que él no hizo las cuentas? ¿O es que él no mire internet? Él piensa que solamente son dos. Ah, carambolito. No, él está meando fuera el coco como decía mi abuelo. Si este mundo está lleno de hombres. Sí, como el tema es el momento de la hora. Entonces listo, ¿ya le quitaste esos apegos? Sí. Punto siguiente, me auto lesionaba. Y es que le gusta mucho a tu amigo cortarse. ¿Cómo que lo disfruta? Pues parece que lo disfruta. Eso con guardia. Y que sale sangre. Sí, ¿cómo que lo disfruta? Entonces, ¿qué hacemos ahí, Luisa? ¿Le dejas eso o se lo quitas? ¿Cómo le parece? Sí. Dañando un cuerpo que le prestaron para ser bien feliz. Un cuerpo que tiene que devolver dentro de 64 años. Algo que es ajeno porque no se lo puede llevar y haciéndole daño a ese cuerpo. Si le hace daño ahora que está joven, ¿cómo será cuando ya esté viejito? ¿Quién se lo va a aguantar? ¿Qué viejito tan cansón? Sí, que pesada. No, no, que pesada, no, retirele eso. Ya viejito con el cuerpo todo lleno de cicatrices. Sí. Aparte de daño a los tatuajes. Y una cosa, Luisa, tu amigo, ¿para qué se hace tatuajes? ¿Para agradar a quién? Porque los tatuajes es para agradar al otro. Los tatuajes no es para agradarse uno. Yo pregunto, ¿alguien solitario en una isla en la mitad del Pacífico si haría tatuajes? ¿Para qué? ¿Para mostrárselos a quién? Esos monos, esos chimpancés, esos changos, ellos que van a entender de eso. Si uno usa tatuajes es porque quiere mostrarse a otro, agradar a otro, a que el otro diga cómo te quedó eso, bien o mal. O sea, que no tiene personalidad. No se acepta como es. Pero en fin, si a él le gustaron, déjase eso. Lo importante es que le quites hoy las emociones negativas que lo hacen sentir mal. Y que le quites eso de estar dañando los dos metros cuadrados de piel que tiene su cuerpo, haciéndose cicatrices. Sí. Bárrele también con la escoba eso a tu amigo. La escoba del perdón es una marca de escobas maravillosa, de lo mejor que hay en escobas. Escobas el perdón. Cuando esté listo, me dices. Vamos al punto siguiente. Para que te des cuenta cómo era de bobo. O era porque hoy termina tu amigo Simón. Imagínate que hace ya como seis años se atrevió a cambiar su esencia para que el otro dijera me gustas como eres. ¿Cuál eres? Él no es así. Él cambió. Para que el otro dijera me gusta como quedaste. Sí, supongamos que al otro le gustó. Pero yo pregunto, ¿a Simón le gustó que le iba a gustar si cambió su esencia? Y hace seis años lo hizo por darle gusto a Javier. ¿Qué hacemos ahí, Luisa? ¿Qué le aconsejas a tu amigo? Yo no cambio por nadie. Lo acero lo que cree como es. Entonces lo convences de que se acepte como es y recupere su esencia. Al que le gustó le gustó y al que no le gustó no le gustó. Punto. ¿Qué? 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 Me haces acordar de un amigo que estaba vendiendo una casa y llegó un día una compradora, pues, posible compradora y empezó a mirar la casa. Ah, no, es que a mí las paredes me gustan esas azules. Y se fue. Al otro día mi amigo compró una repintura azul y pintó todas esas paredes azules. A la semana siguiente llegó otra compradora. Ah, no, pero estas paredes azules. A mí me gustan esas amarillas. Y se fue. Al otro día mi amigo fue y compró una repintura amarilla y con una brocha pintó todas esas paredes amarillas. Al mes llegó otra posible compradora. ¡Paredes amarillas! ¡Qué mareo! A mí me gustan verdes con pinticas rojas. Y se fue. No compró nada. Al otro día mi amigo va y compra un tarro de pintura verde y un tarro de pinticas rojas. Y la pintó. Pues todavía creo que está comprando pintura. No te imaginas, ya la capa de pintura mide como un centímetro de gruesa. Y no ha podido vender la casa. ¿Por qué no la ha podido vender? Porque es que cuando iba a llegar a la que le gustaban las paredes blancas él no le dio tiempo por correr a pintar eso de azul. Cuando iba a llegar a la que le gustaban las paredes azules no le dio tiempo porque corría a pintarlas de verde. Conclusión. Se mantenía cambiando como la veleta con el viento. La veleta es un dispositivo que gira de acuerdo a la dirección del viento. No tiene posición propia. Gira para el norte, para el sur, para el oriente, para el occidente. En cambio hay un dispositivo que llama brújula cuya aguja señala siempre hacia el norte. ¿Y para qué se utiliza? Para orientar al que está perdido. Mostrarle el norte. Indicarle el camino. La veleta a quién le va a gustar es una cosa que cambia de parecer a cada dirección del viento. Pues hay personas que son como veletas. Cambian su esencia de acuerdo al viento de las opiniones, de acuerdo al viento de la crítica. No tienen posición propia. En cambio los líderes no son veletas, son brújulas. Los líderes le ponen un norte a su vida y pase lo que pase, tsunamis japoneses, tornado norteamericano, vientos alicios. La brújula no pierde el norte. Entonces ahora yo te pregunto, Simón, a partir de hoy ¿quiere ser veleta o brújula? Brújula. Entonces, Luisa, autorizada por Simón, retírale esa veleta que él colocó en su mente. Fuera con eso, para la basura. Sí. Y ahora donde estaba la veleta colocar una brújula bien hermosa, una brújula bien bonita. Sí. Exacto. Necesitamos que Simón encuentre el camino, que Simón encuentre el rumbo de su vida y con esa veleta no la iba a encontrar nunca. ¿Listo, Luisa? ¿Cómo quedó? No, espectacular. Entonces vamos a otro punto. Me sentía perdido en este mundo. Sentía que no encajo. Luisa, ¿de dónde, de qué universo o planeta viene tu amigo? Aprovechemos ese sonido intergaláctico que hay en el ambiente. No lo probé. Pues vamos hasta allá. A los orígenes, ¿de dónde viene Simón? Pues veo como un paisaje como muy muy raro. ¿Veo un paisaje muy raro? Como hay como un lago. Todo es de colores muy, como colores pastel, neón, muy vivos, muy coloridos, de un lugar muy colorido. Y hay como hay como otras personas, hay árboles, como un lago. El cielo es como azul, como color menta, azul verdoso. Están desnudos, hay otras personas también. Y de como Simón. ¿La estatura allí es como la de los terrícolas? Son más altos. Son más altos. Como flacos, como Simón, pero muy altos. Ajá. con cabello largo, como 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 con cabello crezco, larguito. Tú dices que están desnudos, son más primitivos que los terrícolas? Creo que sí. Sí, son como como hablan. No hablan son como en el albocamo, en el sur, o como en la orilla. Sí, 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 todo muy entre la blanda. ¿La comunicación allí cómo es? No es con palabras. No es con palabras. ¿Hay emociones? O sea, ellos allí, o ustedes allí, tienen tristeza, miedo, rabia, o eso no existe? Existe, pero niveles muy bajos. Ajá. ¿Los animales que ustedes tienen allí son parecidos a los que tenemos en la tierra? No he visto ninguno. ¿O no hay? No veo. No ves. Veo tanto como reptiles psiquiticos, como lagarticos, muy distintos de la tierra, algunos tienen alas, pero no veo más. ¿Y ustedes los tratan bien o los tratan mal a ellos? No los tratamos bien. ¿Entre ustedes existe maldad? No. No siento maldad. ¿El alimento de ustedes en qué consiste básicamente? En hojas o en cosas vegetales. son vegetarianos. ¿Y ustedes cultivan como los humanos o no necesitan cultivar? No. La naturaleza lo da todo. Hay mucha naturaleza. O sea, ustedes no son como los humanos que la destruyen. No. Nosotros la cuidamos, vivimos entre ellas. ¿Ustedes se enferman? No. No. Entonces, ¿cómo sería el final? Lo que para nosotros los humanos es la muerte. ¿En qué consiste para ustedes? como en un viaje. Es como un viaje. Lo deciden. Como otro lugar los que se van. Como otros planetas. ¿Y eso lo deciden ustedes o eso está definido en alguna otra dimensión? Creo que cada uno tiene como su momento. Cada uno le llega su momento de irse. Cada uno tiene su momento de irse. ¿Cuando ustedes se van, queda alguna tristeza entre los que quedan? No. Algunos son ansiosos esperando su momento. ¿Algunos son ansiosos esperando ese momento? Cuando vienen por los que ya se van y quisieran que se los llevan a ellos también, pero todavía no es su momento. Listo. ¿Ustedes han desarrollado tecnología? No. No han desarrollado. Lo es con la naturaleza. desde esa dimensión que se ve que es de tanta paz, tanta armonía con la naturaleza, ¿qué consejo le quieres enviar a Simón en la Tierra? Entendiendo que eres el mismo espíritu, solo que estás en una misión planetaria distinta, con un cuerpo diferente. Ya vas a encontrar lo que viniste a hacer. No te afanes. Ya vas a encontrar lo que viniste a hacer. Entonces grábaselo en ese corazón y en esa mente para que él esté tranquilo, para que él se sienta bien. Y ahora voy con el punto siguiente. Hace X número de días, Simón tuvo una experiencia. Vio una luz muy rara y luego se vio flotando y ahí en adelante no recuerda más. ¿Nos pueden decir qué fue lo que sucedió? Y veo una nave como si como una nave pero es como transparente está encima de la casa lo están y suben a Simón lo ponen de su cama y lo suben como con un rayo en de luz la noche está como en como en la cama como en el lugar como son los seres que hay allí son son como muy largos los seres son como de color gris tienen como los dedos muy largos los ojos muy largos ¿te han tratado bien? sí pero son los medio mío que me lajan así me están como observando ¿te has dado cuenta si hablan entre ellos? sí pero no sé qué ¿has tenido ocasión de tocar su piel? una mano sí ¿y cómo se siente la piel de ellos? vía vía como 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 directo para los demás son viejitos como con la piel muy delgadita pero es feo es una piel de muy delgadita delgada como de anciano ¿qué sentimiento qué sentimiento qué sensación te inspira estar allí junto a ellos? como como mucha curiosidad como porque pero no nada negativo nada negativo al momento de subir sí tenía mucho miedo pero ya en las camillas no nada negativo ¿el aire que respiras allí tiene algún aroma algún olor? no ¿la luz que hay allí ¿puedes ver de dónde sale? todo es muy luminoso o sea que no se sabe de dónde viene la luz ¿se siente algún sonido? ¿algo que emita la nave? como sonido ambiente ¿no? como un sonido en específico y como otras personas moviéndose en el fondo pues otros seres ¿en la nave ¿has visto algunos controles algunos comandos? no ¿o algo parecido a las pantallas que nosotros utilizamos a los monitores? uno de ellos uno de ellos tiene un como una tablet que le llamamos entre ellos ¿has visto algún orden de mando alguna jerarquía de autoridad? ¿en algún momento han colocado algo en tu cuerpo para examinar cualquier cosa? algo como en las piernas y en el cuello ¿has sentido molestia en algún momento por lo que te pusieron? creo que de ahí viene un tic que tiene el cuerpo en el cuello ah pues aprovecha de una vez diles que te corrijan eso ya que estás ahí mira que bien lo encontramos sin estarlo buscando ¿estoy listo? ¿retirado? si es como un cuadradito listo entonces retíralo sí aprovecha para que examines tu cuerpo a ver que más encuentras para que te lo corrijan tus amigos y pregúntales ¿por qué te eligieron a ti? por tus capacidades por tus capacidades ¿tienes curiosidad de preguntar algo más relacionado con eso que acaban de decir? ¿a qué capacidades se refieren? porque también que eres muy bueno manifestando lo que quieres eres bueno manifestando lo que quieres me quitan algo de la cabeza me quitan algo de la cabeza como de detrás de la cabeza encima de la nube entonces corrige todo lo que te corrijan que quedes como nuevo y aprovecha para hacer preguntas necesitamos aprender ¿y cuántas veces tienes tú esa oportunidad de estar en una nave? aprovecha y mira cómo es la nave ¿qué se siente en la camilla en la que está recostada? si se siente frío si se siente metálica si vibra si siente metálica no vibra y si se siente un poco frío si se siente como saber no más de los humanos ¿para esos exámenes que te están haciendo en algún momento te dijeron que te quitara la ropa? no pero estoy sin ropa perfecto como una bata ellos utilizan algún tipo de traje y tienen como unas batas también blancas como el de la par como un camisón obsérvalos físicamente y descríbelos para que nos queden el recuerdo son muy altos flacos y acocados y como como un cabezón la forma en que caminan es similar a la nuestra sí como antropomón ¿tienen algún tipo de calzado en los pies? no no los tienen como tan largos pero se los tienen la parte ¿les quieres preguntar de dónde vienen? muy lejos muy lejos muy lejos como de otra galaxia muy lejos de otra galaxia pregúntales que en años de los nuestros ¿cuánto tiempo demora el viaje de ellos desde allá hasta acá? me viene tres mil algo tres mil años pregúntales que si para ellos eso es mucho o es poco no es tanto no es mucho para ellos no es mucho pregúntales ellos cómo mueren se quedan sin energía pregúntales que si algunos se queden energía durante el viaje ¿qué hacen con su cuerpo? lo desechan lo guardan lo guardan piensa en preguntas porque este momento es tan interesante hay que aprovecharlo todo lo que se te ocurra pregúntales si hay más de ellos acá y de aquí algunos otros sí pregúntales que si en la raza de ellos hay maldad si algunos son como los superiores ellos 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 que si tienen monta pregúntale a qué misiones vienen ellos a la tierra de una con energía como de personas ¿entiendes la respuesta o quieres que te lo expliquen? no entiendo ¿cómo van a sacar la energía de otras personas? vienen de tan lejos a eso con todos los costos que eso representa para ellos nave combustible cósmico es una forma de conseguir energía más fácil es una forma de conseguir energía más fácil y una energía buena o eros supongamos que yo tengo energía poderosa vamos a hacer un suponcio imaginativo un supositorio virtual y ellos toman mi energía poderosa y cómo la procesan cómo se la llevan a su planeta veo como unos como tubitos como tubos como banderitos y las almacenan transfusiones como transfusiones de sangre hay transfusiones de energía como si más o menos y pregúntales que si con eso hacen daño al humano en este caso a mí puede pasar algunas veces pregúntales que si lo quieren hacer ya conmigo que yo quiero experimentar la sensación que se siente que pasa cuando me trasfundan mi energía aún en base de esos que no diles que si diles que haga el ensayo que yo quiero tener la experiencia no que no con otro tipo de personas o sea no es tan fácil se requieren muchos requisitos dice que es como energía más débil ah entonces energía de débiles no 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 alguno está votando corriente o ellos o yo de qué me sirve a mí la energía de débiles para yo hacerme fuerte quien dijo que con muchos ceros yo puedo formar un número cinco yo puedo juntar un millón de ceros y eso no pasará de ser un cero yo puedo juntar un montón de débiles y eso no va a llegar a ser un gran fuerte ellos ellos no ellos ellos les falta evolucionar les falta todavía venir hasta por acá tan lejos a votar corriente bueno a votar porque apenas se encuentra que no les sirve para nada la tienen que votar bueno lo importante es que tú estás viendo la experiencia que estás en su nave lógico seres perfectos no hay ni ni siquiera Dios fue perfecto Dios se equivocó muchas veces y se sigue equivocando y ha metido las patas por lo tanto no busquemos en el universo seres perfectos que no los hay lo importante es que hoy Simón logre una felicidad una armonía como nunca antes y encuentre el rumbo de su vida pero que no le pase a usted como le pasó a Simón Pedro el amigo de Jesús un día Jesús le dijo Simón tú eres piedra hermano tú eres piedra imagínese que a uno le digan que es piedra así le dijo Jesús a Pedro no, no hoy al Simón Pedro que tenemos aquí hermano tú eres bacán hermano tú eres bacán y vamos para adelante vamos a ser felices sí bueno aprovecha que estás ahí a ver qué más quieres preguntar qué más quieres saber repite porque en algún momento se entrecortó la señal ya me me veo parado de la camilla ya me voy a ir es interesante la forma como te van a bajar otra vez pon mucha atención qué hacen y cómo logran ponerte otra vez en la superficie del planeta pues acá en el suelo en el piso sí veo la nave como muy cerca al techo de la casa como unas escalitas unas escalitas yo solo ya volví a meditación listo ya teletransportación luminosa bueno ahora que ya viviste la experiencia cómo te sientes más liviano que una pluma sevillana sí como de buen humor súper qué más quieres cambiar o retirar aprovechando que pocos minutos vas a empezar vida nueva eh la la dificultad es como de pereza con la ah no no eso sí hay que retirarlo imagínese un abducido un abducido que empieza vida nueva hoy y con pereza no no a Teresa la pereza hay que retirarla pero ya rapidito pero ya sabes las barres para el lado de allá imagínate que le caiga pereza a mi taza y ahora ya apenas me tomé ese café y yo estoy tan aperezado no sé qué es lo que me pasa no sé pues me provoca acostarme claro ya me acordé fue que me tomé la pereza que tenía Simón no vos te tiras lejos pero para el lado de allá sí 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 ya listo ahora que vamos a colocar donde estaba Teresa la pereza energía vitalidad y y y y y listo entonces coloca todo eso confianza vitalidad positivismo armonía interior coloca mucha confianza sí listo sí luisa hazle tú una revisión también final a tu amigo a ver qué le encuentras porque la meta hoy es Simón nuevo me repites con otras palabras que paré que no entendí bien qué encontraste que lo veo veo a Simón y veo como de luz de color ah ya lo veo luminoso lo veo iluminado entonces consideras que Simón ya está preparado para regresar y comenzar desde ya mismo a disfrutar esa nueva fase terrícola de su vida creo que sí bueno entonces Luisa me despido despídete de Simón porque ya voy a proceder a regresar con él Simón prepárate ubícate en ese paisaje de bosque montañas que tanto te gusta mientras lo disfrutas yo voy a contar desde uno hasta cinco y con cada número vas tomando el control terrícola de tu mente y de tu cuerpo abre tus ojos muy feliz exageradamente contento al llegar a cinco uno te sientes libre te sientes ligero te sientes más liviano que una pluma se ve llana en verano dos sigue regresando tres cada vez más feliz más contento cuatro preparado que va a despertar el Simón más Pedro de todos los pedros cinco despierta qué sensación tienes estoy contento como quítale el como estoy contento de muy buen humor sí como liviano más liviano que una pluma sevillana en verano sí entonces te hago la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas ¿permites compartir la experiencia? sí bueno entonces no te vayas que te va a dar otra explicación de cómo ver el video y cómo descargarlo ¡Gracias por ver el video!